Venimos desde hace tiempo tratando de gestionar y formar grupos de compromiso social. El círculo de la violencia es un círculo que en la intimidad no se rompe. Se rompe siendo protagonista, hablando y buscando un consenso. Yo siempre marco la temática de la ley, que hay leyes en su nada, pero no hay ley que proteja a la víctima si la víctima no pide ayuda. Y para ello están estos grupos que cada día intentamos comprometernos más para ayudar a romper este círculo de la violencia. Ahora, me alarmó la cifra que dieron. El tema de Belville es muy serio. Llevamos casi 400 casos, 394 en el año. 200 casos más que al final del año pasado. Tenemos una estadística de primer programa, ahora de 1.600 casos atendidos, que esto hace un total más o menos 5.000 personas. Cuando te hablo de un caso, te hablo de un grupo familiar que mínimamente está compuesto por cuatro personas. ¿Y cuántas personas hay para atender estos dos mil casos? Ahí es un tema que nosotros estamos cada día mejorándolo un poquito más. El equipo está formado en este momento por cinco profesionales. Y siempre está el pedido de que necesitamos más psicólogos, más profesionales y aunar criterios de trabajo con las otras organizaciones públicas. Que en este momento las articulaciones que hacemos de la área de la mujer, inclusive con tribunales, se van enriqueciendo cada día más. En este momento el programa cuenta con tres profesionales, dos psicólogas, y un administrativo y el doctor Maggi, que está en nosotros en el asesoramiento legal. Ahora lo que a uno lo aterroriza, en cierta forma, ¿no? Es que antes uno pensaba, bueno, son parejas que ya han decidido juntarse o casarse. Ahora estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de noviazgos. Hace años, ya hace unos años que se viene hablando de esto. Sí, nosotros este año nos pusimos como prioridad a trabajar de la prevención y la promoción. Es así que hemos llegado a trabajar, ahora que terminamos un trabajo con el Colegio Nacional, que apuntamos a la prevención de los noviazgos violentos, marcando conductas para que no se llegue solamente, digamos, la denuncia del golpe, sino para que los chicos puedan encontrar los indicadores, como son las conductas de control, de celos, que van marcando que hay cosas que no son, dentro de un orden, no son indicadores de amor, que te ceden en exceso, que te controles, que no te permiten tener amigas, que te aísle de tu amor, de tu familiar. Entonces, trabajar ahí para que ellos puedan pedir ayuda a tiempo. ¿Y cuál sería indicador para que la gente, la sociedad, se dé cuenta de lo que está ocurriendo? Bueno, quizás a nuestra hija, a veces no queremos ver lo que está ocurriendo a nuestros hijos, a nuestros vecinos. El tema es muy serio porque estamos en una sociedad que tolera pasivamente la violencia. Entonces, el trabajo que tenemos a nivel social es desmitificarla, y desmitificarla, de creer que acá, porque es una localidad chica, no pasa, o porque le pasa al otro, o porque generalmente algo hizo, sucedió esto. Entonces, la apuesta es desmitificar la violencia desde lo social, no confundirlo con una problemática de clase social, no confundirlo con una patología psiquiátrica, sino decir, bueno, naturalmente hay muchas conductas que tenemos nosotros violentamente, y el no ver es una conducta más de ese tipo. Bueno, precisamente, el otro día estaba, se estaba leyendo, ¿no? Y estaba viendo realmente cómo se agreden dentro de los grupos políticos, políticos partidarios, cómo se agrede uno con el otro, y así, bueno, cómo se va generando la violencia, como estamos hablando de violencia de género, y nos olvidamos de toda una violencia social que existe. Sí, sí, sí. Es lo que viene, digamos, arraigado desde hace muchos años, lo que nosotros denominamos esta sociedad patriarcal. Entonces, está en la apuesta. Es decir, yo hay algo que siempre trata de marcar que no es solamente el hombre es violento, nosotros también somos violentos en general. Y esto de poder buscar el recurso nuevamente a la palabra, no al insulto, no al grito, sino volver al recurso a la palabra, es lo que nos va a permitir salir y poder empezar a poner un freno a esta situación. Y la propuesta es de trabajarlo a través de educación, en las escuelas, desde los niveles primarios, secundarios, porque es una forma también de llegar al hogar, de poder marcar, a ver, esto que pasa en mi casa, y no está bien, no es lo correcto. Porque cuando los chiquitos son víctimas de violencia familiar, también nos encontramos que estas situaciones ellos les repiten después, con sus compañeritos, la van a repetir en su noviazgo. Pero los que ellos viven pasivamente, además de generar, que vulneramos este aparato psíquico, y generamos muchos traumas, la van a repetir. Entonces, el pedir ayuda, el salir, nosotros siempre hablamos de la importancia de las redes sociales para romper toda situación de violencia, es lo que les va a permitir salir. Entonces la apuesta está hoy, empezar con los más chiquitos, que van a ser los que van a ayudar a llevar también un mensaje a casa, decir, hay otra forma. A ver, hay algo que quiero preguntarte, ya para dejarte ir. Cuando el padre fue golpeador, el hijo ya lo vivió de chiquito, ¿tiene posibilidades también de ser agresivo y golpeador con su pareja? Sí, si bien la violencia no es algo que se hereda, pero sí es un modo de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros hablamos que se fue naturalizando, es lo que aprendimos. Nos ha tocado muchas veces trabajar con victimarios, y cuando nosotros le marcábamos diferentes indicadores de violencia, pero yo no sabía que estaba haciendo esto. Hablo de, por ejemplo, violencia psicológica, le hablo del golpe, ¿no? De todo esto que se comienza a marcar también como situaciones de violencia, y yo no sabía que es esto. Entonces, porque creció en esa forma, se indicó y no sabe que es de otra forma. Nosotros tenemos también un desafío con compañeras de crear también un volante, donde sí tenemos un volante para la mujer, donde sí estás atravesando por diferentes situaciones de violencia, consulta, también estamos diseñando un volante para el hombre, para que pueda identificarte en ciertas conductas y pedir ayuda. Porque es quizás lo que aprendió desde su niñez. Y entonces lo repite, no sabe hacer otra cosa. Pero se puede cortar. Sí, sí, sí. Por eso apuntamos a trabajar, informar, tercerizar. Esto que permite decir, bueno, esto que se da en la intimidad del hogar, permitir la entrada de un profesional, que permite hacer un corte. A ver, esto que hasta ayer era normal que se gritaran, que se pegaran, que se insultaran, no, hay otra forma. Y cuando la mujer o el hombre pide ayuda, lo primero que está haciendo también es cambiarle el destino a sus hijos.